La Necesidad del Arrepentimiento La Necesidad del Arrepentimiento En el caso de la estructura de la lección tenemos una introducción con un testimonio muy significativo y después entramos en la estructura de nuestra lección. La introducción de la lección está bajo su título La Impenitencia y sus Consecuencias. Esa lección tiene ocho preguntas que significa que es un poco más larga que las otras lecciones que tenemos. Que también significa que debemos dedicar el tiempo necesario para cada tema o cada pregunta intentando mantenernos en las ramas del tiempo. También es importante entender que el tema de arrepentimiento que es normalmente conocida por todos nosotros como son miembros y también si alguien está de visita de otra denominación cristiana. Debemos entender que esa lección tiene un punto de vista muy especial, punto de vista de la obra del Espíritu Santo y este punto de vista no es muy común. Así que es muy importante considerar con suficiente tiempo esa lección porque es muy importante para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. El segundo subtítulo llamado al arrepentimiento seguimos el tema y el próximo es de origen divino. Vamos a ver el origen del arrepentimiento especialmente como yo mencioné el trabajo o la obra del Espíritu Santo en nuestra alma y cómo eso sucede. También podemos analizar los frutos del Espíritu Santo, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que es solo una imitación de arrepentimiento. No esperes una mejor oportunidad, es el otro subtítulo, prácticamente cada pregunta tiene también un subtítulo. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por la tristeza. Ese subtítulo prácticamente no necesita ninguna aclaración. Y seguimos más adelante deseando saber qué hacer. Se refiere de varios ejemplos. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo y también el ejemplo de Sajeo. Vamos a la pregunta número 7. Arrepentimiento y cambio y vamos a ver que la lección prácticamente no para solo en el tema del arrepentimiento, pero alcanza también como una introducción el tema de la conversión. Y eso es la pregunta número 8. Esa lección es muy mesionológica, muy soterológica y se puede usar como un llamado para todas nuestras visitas, hermanos y hermanas, para una renovación, un despertar espiritual que todos nosotros necesitamos. Vamos a ver el análisis de cada pregunta por separado y gozamos también con la presencia de Raquel. Así que podemos intentar retocar muchos puntos posibles en esa lección, pero siempre quedan un gran número de puntos de vista en cada pregunta que no podemos mencionarla por la limitación del tiempo, pero usted puede desarrollarlo dependiendo de la necesidad que tiene su iglesia y la congregación en que ustedes están sirviendo. Vamos a ver la primera pregunta, Raquel. ¿Cuál es la expectativa que pueden tener quienes continúan acariciando dureza de corazón y un espíritu impenitente? ¿Qué sucede con esa? Esta primera pregunta nos habla de la condición natural que tenemos como seres humanos. Ninguno de nosotros, voluntariamente o así espontáneamente, nos surge el pedir perdón o demostrar penitencia o dolor por el pecado. Esta condición es un resultado de nuestra naturaleza pecadora y pecaminosa, pero en ciertas personas se persevera, se vuelve más contumaz y persistente cuando se cuestiona y se deja a un lado la paciencia, la benignidad, el amor y la justicia de Dios. Entonces, cuando se deja a un lado y se menosprecia lo que Dios hace por nosotros, estamos en un proceso de endurecimiento del corazón y de tener la tendencia a un espíritu alejado del arrepentimiento. Y el Señor es paciente y amable con nosotros porque conoce nuestra debilidad y sabe que en forma natural es difícil llegar a un cambio. Recordemos el primer encuentro con Adán después de la caída. Dios es el que tomó la iniciativa. Fue el que salió en busca del hombre y de la mujer y le dijo, ¿Dónde estabas? Me escondí. ¿Y por qué? Porque tuve vergüenza, tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo? Es decir, nos damos cuenta que tuvo que haber todo un proceso hasta que se aclaró la situación. Y aún después de que ya estaba confirmado que había habido una desobediencia abierta por parte de los dos, ninguno reconoció que habían desobedecido a Dios. Porque Adán le echó la culpa a la mujer, la mujer le echó a la serpiente, entonces al final Dios era culpable. Así que la impenitencia, la carencia de deseo de arrepentimiento, de buscar excusas, disculpas, manipulaciones de las circunstancias o de los hechos, son elementos que endurecen nuestro corazón y nos separan de Dios. Y por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sensibilidad por su amor, por su paciencia y por la amabilidad que Él nos tiene. Ya que es por su perseverancia, por las que se quebranta la dureza de nuestro corazón y su amor nos lleva a un cambio importante. Muchas gracias. Es muy interesante también considerar esa lección de punto de vista de consejería pastoral. Cuando necesitamos restaurar la salud espiritual, la salud emocional, entonces siempre se tratan los puntos problemáticos y aquí de la misma forma Dios prácticamente provee para cada uno de nosotros una terapia, una medicina de liberarnos de los conflictos internos, de los problemas, de los pecados y cómo hacerlo es por los méritos del arrepentimiento. Vamos a ver cómo sucede eso, pero en esa lección me gustaría mencionar también el primero testimonio, consejos sobre la obra de la escuela sabática, donde dice que cuanto más tiempo permanecen los jóvenes en la impenitencia, no sólo los jóvenes, los adultos me imagino que peor todavía, tanto más se endurecen en su resistencia al Espíritu de Dios. Es importante entender que esa lección presente muy claramente el papel que juega el Espíritu Santo en el arrepentimiento. Y si no tenemos un deseo y una visión de la necesidad del arrepentimiento, es porque no tenemos la influencia del Espíritu Santo. Seguimos, vamos adelante y vamos a ver, este tema se desarrolla más fuerte en las otras preguntas. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Vamos a ver qué predicó Jesús. Jesús cuando estaba viajando de un lugar a otro. Es interesante que las buenas nuevas, el Evangelio, tiene que ver con el arrepentimiento. Y por eso el Señor dice, he venido a llamar a pecadores a arrepentimiento. Y este elemento es muy importante para comprender que sólo cuando somos conscientes de nuestra condición, de que necesitamos un cambio, de que tiene que haber un reconocimiento de nuestros errores y de nuestras faltas, únicamente a partir de ese momento podemos empezar una cuenta nueva. Podemos tener esperanza de que va a haber una mejoría. Y por eso Dios nos dice que pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, cuando no teníamos el conocimiento de la verdad y cometimos muchos errores. Ahora, cuando sí tenemos el conocimiento de la verdad, es imprescindible que el arrepentimiento se lleve a cabo y que éste se declare en una forma específica, ya que es el Lu la única manera por medio de la cual puede darse una nueva oportunidad. Así que nos damos cuenta de algo significativo hasta ahora. La necesidad de arrepentimiento es fundamental para que nos demos cuenta de nuestra condición. Bueno, nos damos cuenta de nuestra condición porque tenemos conocimiento y al conocer empieza la posibilidad de cuestionar, de comparar o de valorar distintas modalidades y distintos comportamientos entre buenos y malos. Cuando nosotros tenemos la referencia de la ley de Dios y al mismo tiempo nuestra condición natural, obviamente el contraste es inmenso. Es la vida y la muerte. Es el bien y el mal. Y justamente en ese momento es cuando empieza una obra especial que va a llevarnos a una transformación que ya se desdobla ahora en la próxima pregunta. Muchas gracias, es interesante también las primeras líneas de testimonio que dice que ninguno se ha forzado a venir a Jesús en contra de su voluntad. También el arrepentimiento no puede ser forzado, no puede ser pedido, no puede ser obligado. Es un fruto de la obra del Espíritu Santo y debe promover voluntariamente. Y si no proviene voluntariamente es porque no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento que está producido por obligación o por algunos motivos egoísticos, ese arrepentimiento no tiene ningún valor. Es por eso que Dios tampoco puede, pues, forzar o fuerza la gente para que ellos lleguen a un arrepentimiento. Eso no tiene ningún fruto de la vida eterna. Tampoco tiene un fruto que puede beneficiar la persona que le intenta de imitarlo. Quizá puede obtener, bueno, algunos privilegios o beneficios. Pero vamos a ver qué es este arrepentimiento que prácticamente es lo genuino. Es el arrepentimiento que prácticamente es curativo, es como una terapia. Vamos a ver, en esa lección está muy bien aclarado este asunto. La pregunta número tres dice, ¿El arrepentimiento es una acción humana o divina? ¿Qué origen tenemos aquí en el arrepentimiento? Es bueno que durante todas las preguntas mantengamos el seguimiento del proceso. Y hemos visto en la primera pregunta es la comprensión de nuestra condición natural que es impenitente, ajena al arrepentimiento. Ahora, por el amor de Dios, por la influencia de Dios en nosotros, por el conocimiento de la verdad que se nos imparte, ahora Dios actúa en nosotros. El arrepentimiento es netamente divino. Lo promueve Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, porque se nos dice que el Consolador vendrá para convencer al mundo de pecado. Así que para convencernos de que estamos mal, de que llegamos realmente a la conclusión de que ha sido un error lo que hemos hecho, que el comportamiento que tenemos o las actitudes que asumimos o el modo de vida que estamos conduciendo es pecado, es una abierta contrariedad a los principios del cielo, es una obra íntegramente divina. Entonces, cuando se siente esta realidad, inmediatamente hay que reaccionar. Y la reacción es ceder. Ceder, ceder a esta influencia y no endurecerse. ¿Qué quiere decir no endurecerse? Pues, permitir que la influencia del Espíritu Santo sensibilice nuestras vidas y nos prepare para la expresión de la confesión. Ahora, cuando nosotros nos endurecemos es porque buscamos excusas, echamos las culpas, reducimos el nivel de culpabilidad o de consecuencias con el fin de, algún modo, aminorar la gravedad de la acción cometida. Sin embargo, lo que el Señor nos pide es, primero, apertura para la sensibilidad del Espíritu Santo, de modo que seamos convencidos de pecado. Segunda, aceptar esa influencia vivificadora del Espíritu, lo cual nos lleva al arrepentimiento y entonces a comprender la importancia de la obediencia. Porque nos damos cuenta que la necesidad del arrepentimiento está marcada por nuestra condición natural, por la condición a la que Dios desea que alcancemos, por la influencia del Espíritu Santo, la sensibilización que Él produce en nosotros, que se da por el conocimiento que se tiene de la verdad y entonces se comprende cuán importante es la obediencia a los requerimientos divinos. Muchas gracias, Raquel. Es interesante también el último testimonio que me gustaría compartir con todos ellos que estudian esa lección. Dice, al pecador arrepentimiento que tiene hambre y sed de justicia. El Espíritu Santo se revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que no es sólo un deseo de arrepentimiento, no es sólo el reconocimiento del pecado, pero que tenemos aquí es un proceso muy importante donde la persona prácticamente revela hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, hambre y sed de limpieza, de sanidad santa, divina. Ese es un deseo que es imposible imitar, que no proviene de nuestra vida o de nuestra naturaleza, vamos a decir, pecaminosa, caída. Eso es algo que proviene como un fruto del Espíritu Santo. Seguimos más adelante y vamos a ver más señales de un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento? La comprensión de este tema es sumamente importante. ¿Qué dice la próxima pregunta? ¿Es necesario esperar hasta arrepentirse para abrir la puerta del corazón o debe responderse tan pronto como se escucha el llamado de Jesús? ¿Qué podemos decir, Raquel? Dios no solamente toma la iniciativa de facilitarnos la comprensión de nuestra naturaleza, sino que Él nos hace un seguimiento y está en forma bellamente expresado en Apocalipsis 3.20 al decir, yo estoy a la puerta y llamo. Y eso es realmente impresionante si nos damos cuenta cómo Dios va con nosotros paso por paso, acercándose cada vez más para facilitarnos la transformación, para darnos el cambio, que es una cuestión de vida o muerte para nosotros. De modo que el arrepentimiento genuino sea inducido y llegue a su nivel climático al despertar la conciencia y sensibilizarnos entre el sentido de lo que es pecado. Entonces, cuando estamos en ese proceso de que sentimos que Dios está cerca de nosotros, que nos está llamando y lo oímos, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la puerta. Tenemos que decir, sí, Señor, yo te necesito, yo no puedo seguir en esta condición, estoy haciendo cosas que están mal y no quiero hacerlas mal, ayúdame. Así que, ven a mí, entra en mi vida. Por eso se nos dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir la puerta. Y cuando nosotros le decimos sí al Señor con corazón abierto, entonces, Él promueve esa relación estrecha, íntima, que va a facilitar que nosotros permanezcamos en Él y echemos fuera de nosotros lo que está mal. Dios hace esa obra maravillosa en cada uno de nosotros por medio de la aceptación de su invitación. Muchas gracias. Es interesante que, bueno, tenemos una invitación y es importante también reconocer esta invitación. reconocer el llamado de Jesús y reconocer la voz de Jesús. Bueno, tenemos muchos lugares en la Sagrada Escritura hablando de esta experiencia muy especial cuando Jesús está llamando a sus ovejas que los siguen y que se unen y esa es la única forma que podemos alcanzar la unidad dentro de la Iglesia y la unidad con Cristo. todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No hay otra manera como podemos venir a Cristo. Es importante entender que ese proceso tan importante espiritual está empezando con reconocimiento de nuestros pecados. si no lo reconocemos si no hay un arrepentimiento si no es ese deseo de sanidad y santidad entonces no podemos avanzar. seguimos con nuestra lección y vamos a ver otras señales importantes de un verdadero arrepentimiento. La pregunta número 5 dice ¿cuál es el futuro del arrepentimiento por el pecado bajo la inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué podemos responder a eso? Ya hemos entendido que nuestra cercanía a Dios nuestra decisión firme de estar a su lado promueve en nosotros ese arrepentimiento son las virtudes el amor de Dios por nosotros los que nos lleva a sentir este dolor. Ahora bien este dolor se da cuando nosotros asumimos diversos elementos que son importantes uno reconocemos cuál es nuestra naturaleza dos declaramos específicamente el pecado tres asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho cuatro aceptamos las consecuencias de nuestras acciones cinco estamos dispuestos a compensar a remediar el mal hecho estos cinco elementos son fundamentales porque conforman lo que significa el dolor por el pecado no es simplemente el acto mismo de expresión incluye todo un bagaje mental verbal y fáctico o sea son cosas que pensamos cosas que decimos y cosas que vamos a hacer y lo vemos en ejemplos específicos como es el del salmo 32 donde se nos dice que no se encubre el pecado que se declara que no se calla porque el ocultar acallar el mal en nuestra vida es un principio de males de interna destrucción por eso cuando nosotros declaramos nuestro pecado a Dios se lo descubrimos no porque él no lo sepa sino porque él nos ayuda por medio de la obra de su santo espíritu a expresarlo como un acto de sanación como un acto de ruptura con nuestro pasado y apertura ante una nueva vida con esa confesión nos liberamos y nos llenamos ahora del bien porque además gozamos de el perdón así que el dolor el llanto la pena es una verdadera tristeza de corazón por haber pecado y este es un arrepentimiento del que no nos arrepentimos ¿por qué? porque hemos cubierto esas cinco etapas no es simplemente una declaración verbal perdón no es solamente un acto pensante que decimos si estuvo mal pero nunca lo reconocemos ni nunca lo remediamos sino que lo pensamos lo expresamos y lo remediamos muchas gracias Raquel es interesante también me gustaría presentar esta pregunta o la respuesta de un otro punto de vista aquí se habla de que un arrepentimiento genuino tiene que ver con tristeza tiene que ver con bueno una tristeza profunda pero ¿por qué llega esa tristeza? es porque antes de venir a esa tristeza ha llegado un otro asunto que se mencionó un otro proceso que se mencionó en la pregunta anterior que habla de un amor o un deseo de sanidad un deseo de de santidad es un deseo de santidad ¿por qué? porque estamos enamorados en Cristo si no hay un amor antes de este este evento entonces no podemos sentir la tristeza la tristeza viene porque estamos riendo estamos como vamos a decir nos nos estamos apartando de Cristo que tenemos tan cerca de nosotros y lo tenemos como un ser tan querido y tan especial que cualquier cosa que nos separa de él prácticamente produce esa tristeza igual como si los jóvenes tienen bueno una amistad entonces ellos se sienten sumamente entristecidos si no pueden si no pueden verse si no no pueden comunicarse uno con otro es igual con el pecado porque el pecado nos separa con Cristo entonces conociendo ese proceso entonces entendemos que prácticamente no es que una persona de una vez reciba una tristeza no primero antes de recibir la tristeza debemos enamorarnos en Cristo debemos enamorarnos en esta vida celestial debemos ser enamorados en la santidad y la pureza que proviene de la palabra de Dios y del cielo entonces podemos experimentar también esa tristeza que está mencionada aquí en esa lección seguimos adelante por la próxima pregunta seis que están dispuestas de hacer las personas que escuchan y siguen la voz divina estamos siguiendo los pasos de un auténtico arrementimiento entonces si hasta ahora ha sido todo un proceso interno donde la influencia del Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones nos ha sensibilizado ante el pecado y hemos constatado que debe hacerse algo que una transformación que una ejecución imperativa debe llevarse a término diremos como aquellos que escucharon la predicación de Pedro varones hermanos que haremos cuando somos confrontados con nuestra propia realidad con la miseria de nuestra vida hay que ceder al reconocimiento y por eso Pedro les dijo uno arrepentidos ese arrepentimiento implica reconocer reflexionar internamente confesar asumir responsabilidades enfrentar la realidad compensar el daño realizado y después comprometerse y después accionar al respecto porque aquí se nos dice arrepentidos bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo perdón esto que significa que además del compromiso nosotros también recibimos el don del Espíritu al recibir los talentos las oportunidades para servir a otros y para servir en la causa de Dios así que el arrepentimiento es la llave que abre una puerta de un futuro magnífico extenso y multiversátil para la vida de un cristiano muchas gracias Raquel interesante es interesante también el testimonio aquí recordándonos de un evento bíblico en el desierto el pueblo de Israel estamos heridos y contaminados por el pecado que haremos para curados curados de la lepra de su lepra es interesante que aquí otra vez se compara el pecado con una enfermedad con una situación enferma más más allá en la historia del Antiguo Testamento sabemos que entonces salieron serpientes venenosas y mordieron los israelitas y ellos buscaban una sanidad buscaban una liberación de este veneno de una forma muy semejante el pecado nos está enfermando nuestra condición humana carnal es una condición enferma el pecado es como un virus algo externo que penetra y enferma nuestra naturaleza por eso prácticamente somos enfermos por eso murimos por eso tenemos tantos problemas que no son resueltos y la única forma de resolver todo eso es siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo bueno reconocer primero nuestros errores arrepentirnos entonces tenemos la posibilidad de llegar hasta el próximo etapa de esta sanidad que es prácticamente de abandonar las prácticas equivocadas y llegar a algunas prácticas que son beneficiosas para nosotros y que exaltan nuestra espiritualidad y nuestra salud como de seres humanos aquí también como seres espirituales seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número siete arrepentimiento y cambio qué tipo de cambio podemos realizar prácticamente si nosotros experimentamos un arrepentimiento genuino un arrepentimiento genuino siempre prácticamente inspira una un cambio y vamos a ver qué dice aquí la pregunta número siete aquí tenemos un ejemplo específico es el del hijo pródigo y cómo sabemos realmente que su arrepentimiento fue genuino aquí tenemos varias características significativas se nos dice volviendo en sí y es lo que analizamos antes primero es un proceso mental empieza en el mundo de nuestros pensamientos y él hizo una reflexión dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre o sea era algo totalmente ilógico observar la forma en que él estaba sin necesidad de que estuviera así ahora él tenía que comprender que estaba así por su propia decisión él fue el que quiso irse el que exigió una herencia que realmente no le pertenecía pero el padre en su amor se la concede que la derrochó y denigró su vida su salud y su propia existencia que estaba en el límite de acuerdo a esta situación dice perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre automáticamente fue un acto de la voluntad inmediata y entonces ahora la declaración ya es verbal le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti una confesión específica y concreta sin excusas manipulaciones reducciones de culpa absumida completamente más las consecuencias yo no soy digno de ser llamado tu hijo así que considera que su propia identidad presente lo descualifica para el honor que tenía antes y eso demuestra que su dolor es tan profundo que asume la vergüenza que le ha hecho pasar a su padre por eso dice yo no puedo ser llamado tu hijo porque ahora el padre había sido avergonzado su reputación había sido denigrada por las vergüenzas que le había hecho pasar el hijo y que ahora venía como el peor de los mortales y entonces está dispuesto a marcar su futuro por su presente y dice hazme como a uno de tus jornaleos no tiene exigencias solo quiere estar gozando de la paz el amor el descanso la verdad con su padre había aprendido que era lo más importante y era estar con su padre y esa es una experiencia que se debe expresar en el arrepentimiento porque el arrepentimiento aquí lo tenemos no es una declaración netamente verbal perdón no tiene toda una serie de pasos que nos permite comprender la autenticidad de la misma muchas gracias Raquel es interesante esa parábola o esa historia del hijo prodigo prácticamente así sucede con una persona que no quiere reconocer sus errores él se hunde se hunde más profundo más profundo sus errores repitiéndole extendéndole hasta que entra en la miseria total físicamente realmente o espiritualmente eso depende de la persona y de las circunstancias en que está viviendo un otro ejemplo es por ejemplo el rey David que cometió un adulterio pero no quería reconocerlo no quería arrepentirse entonces el primer paso entonces es cubrir los pecados y cuando uno intenta cubrirlo entonces empieza a mentir cuando empieza de mentir más miente una persona más mentiras necesita para justificar las mentiras de las mentiras entonces el rey David llegó hasta el punto de asesinar un hombre inocente y otros con él para cubrir este delito es increíblemente que profundo podemos llegar en nuestra caída en nuestro desastre vamos a decir mental espiritual emocional si nosotros cubrimos y cubrimos y cubrimos nuestros errores y nuestros pecados mucho más fácil es cuando reconocemos nos arrepentimos entonces llegamos en la luz y así como el hijo pródigo llegó a su padre y prácticamente fue restaurado inmediatamente y una posición muy elevada así sucede cuando nosotros regresamos al Señor él no restaura y no eleva un nivel de hijos y hijas de Dios pero vamos a ver el hijo pródigo fue un hombre pobre vamos a ver una persona que tenía muchos bienes y esa es la pregunta número 8 ¿qué pasó con Zaqueo? Zaqueo fue un hombre con mucha riqueza fue conocido con su riqueza y ¿qué sucedió con este hombre? es interesante que aunque están en condiciones totalmente diversas y y el hijo pródigo va al padre en la condición más miserable desde el punto de vista humano Zaqueo se encontraba en en una muy buena condición financiera y era altamente solvente y estaba limpio ricamente vestido gozando de de todo el reconocimiento y las riquezas de la época aunque obviamente si no era muy amado por sus conciudadanos el proceso de transformación es el mismo este elemento es muy importante considerarlo el título de la lección es la necesidad del arrepentimiento la necesidad del arrepentimiento en el ser humano es un hecho indistintamente del origen la condición social cultural financiera o académica de cualquier individuo lo vemos en los dos ejemplos contrastados que estamos considerando ahora el hijo pródigo y Zaqueo y vemos los mismos pasos vemos que en Zaqueo había empezado un proceso por eso ya había oído hablar de Jesús ya había conocido de Juan el Bautista eso no lo explica el deseo de todas las gentes y ahora que sabía que Jesús se acercaba con todas las ansias quería tener un encuentro con él por eso se dio prisa hizo todo lo que pudo eliminó todos los obstáculos posibles y ahora se encuentra con Jesús y él expresa sin necesidad de que nadie le pregunte lo fuerce o lo motive para que diga algo claramente lo dice señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadriplicado la respuesta es hoy ha venido la salvación a esta casa porque él es también hijo de Abraham así que es hijo de la promesa es hijo del espíritu ¿qué quiere decir esto para nosotros hermanos? que estemos tiempo en la verdad o personas que aún tienen que hacer el pacto con Dios o que se están preparando o los jóvenes en nuestras iglesias debemos comprender uno la realidad de nuestra condición es impenitente tenemos que pedirle a Dios que nos dé el arrepentimiento ceder a la influencia del espíritu santo reconocer lo que hemos hecho mal rogarle a Dios que entre dentro de nosotros ir a él y él va a hacer esa obra de transformación asumir la culpa asumir la vergüenza pero la gloria y la salvación es mayor así que hoy postrémonos delante de Dios reconozcamos lo que hemos hecho mal ante las personas ante los actos asumamos las responsabilidades necesarias y la salvación vendrá a nosotros hoy también queridos hermanos y hermanas prácticamente Zajeo podía evaluar correctamente el valor de los bienes de las propiedades de dinero que no lo podía dar salud no podía restaurar su paz interior no podía restaurar su balance emocional tampoco podía darle la vida eterna debemos entender que todos los bienes terenales no tienen ningún valor si no podemos obtener esta buenos esos dones tan importantes que pueden podemos recibir solo por el Espíritu Santo y la intervenencia de Jesús que Dios le bendiga queridos hermanos y hermanas apreciar esta lección tan importante y también aplicarla en nuestra vida bautizados o no bautizados todos nosotros necesitamos recibir diariamente este este medicamento el arrepentimiento porque necesitamos renovar curar en nuestra alma que Dios le bendiga que le guarde disfrutan esa lección y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana amén y